Seguimos con el Peque, homenaje, homenaje, hoy desde el Tokio, desde el Tokio, desde el Tokio, Colombia, y reportándose, y apoyándose, y apoyándose, y apoyándose, a la familia, a la familia, Columbo, Columbo, los naviesos, los naviesos, recordando, recordando, Ángel, Ángel Columbo, y Juana, Juana Ramírez, en nuestra familia, Eso siempre recordándote, el Dani, el Cholo, va para el Changa, el Tizo, el Breguada, el Charly, el Zurdo, el Pañal, El pañal, el cama, el supi, va para el chiquilí, el pez, va para la bruja, el nito, va para el diablo. El pañal, el cama, el supi, va para el diablo, de todos los traviesos. El pañal, el cama, el supi, va para el diablo, de todos los traviesos, va para el diablo, de todos los traviesos. Y llegando con toda su rabia, el perro de la cumbia, sonido boxer. El pañal, el cama, el supi, va para el diablo, de todos los traviesos. El pañal especial para los primos, va para el chonito, va para el diablo, va para el diablo, va para el diablo, va para el diablo. Y como se cocina, con la cumbia, con el sonido boxer, a huevo. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no!